Expertos en economía se refirieron a la confusión generada en torno a la implementación del dinero electrónico de parte de los bancos privados. Recordemos que la Junta Monetaria aclaró que no se puede obligar a las entidades financieras ni a sus clientes a usar el sistema. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, a través de un comunicado, aclaró que el Código Orgánico Monetario Financiero establece la participación voluntaria de las entidades financieras en el sistema de dinero electrónico. Pero actores políticos quieren confundir a la ciudadanía. Para el economista Víctor Hugo Villacrés, este tipo de situaciones son utilizadas a vísperas de una campaña electoral. En donde todo puede ser susceptible de interpretación para generación de votos a favor o en contra. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. La creación de cuentas de dinero electrónico es voluntaria. La propietaria de un comedor en el centro de Quito recomienda su implementación por diferentes beneficios. La rapidez. A veces no hay monedas para dar los vuelos. Entonces ahí me evito porque llega el dinero exacto. Opinión a la que se sumaron algunos clientes que pagaron su consumo a través de su celular. Es un medio óptimo para pago. Nos evitamos ahorita en estos tiempos de Navidad los robos. Puedes pagar tus servicios básicos. Nosotros también compramos dos vasos de jugo y para pagar marcamos al asterisco 153 numeral. Marcamos el número de celular de la propietaria, ingresamos nuestra contraseña y el valor a pagar. Nos tomó menos de un minuto. Se comprendió con éxito. Fabiola Santana, TC Televisión.